que bueno, ya es martes, ya inició, pero de iniciar la semana laboralmente hablando. El día de hoy tenemos invitado de lujo, como siempre ustedes ya lo conocen, es nuestro amigo, el arquitecto y si fue Eduardo Barraza, y vamos a platicar el día de hoy de la iluminación desde la perspectiva científica. No se lo pierdan, iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Aldo, es un gusto, como siempre, cada mes estar aquí con tus radioescuchas y poder platicar un poquito sobre diversos temas que siempre son muy interesantes. Claro, por supuesto. Yo creo que en todas las tradiciones de todo el mundo, se toca de forma tangencial o muy directa el tema de la iluminación. Es algo que el ser humano ha vivido y ha buscado. O sea, lo ha buscado porque siempre alguna persona de alguna cultura, de alguna filosofía, de alguna religión, encuentra que hay un estado de conciencia muy superior al que normalmente vive el ser humano. Y al buscarlo, preguntándose o revelándose a una realidad que vivimos y diciendo esto no puede ser todo lo que hay en la vida, o sea, no me es suficiente, no me llena esta realidad, este vivir como autómatas, como robots, cómo vivir en un sufrimiento, cómo vivimos realmente de una forma que hasta pudiéramos pensar infrahumana, pero curiosamente es la condición del ser humano. Y esto conllevaba siempre una búsqueda, una búsqueda de un estado de conciencia superior a un estado más alto en el que nos encontramos normalmente los seres humanos. Y algunas de estas personas inquietas, estos grandes buscadores que llegaron a formar religiones, muchos de ellos, que llegaron a formar corrientes filosóficas, otros tantos, encontraban un estado que pudiéramos llamar iluminación. Así es. Y en ese estado de iluminación, pues por supuesto que hoy en día que tenemos mayor capacidad, estamos investigando qué es realmente la iluminación y por supuesto la ciencia tiene un punto de vista, ¿verdad Eduardo? Totalmente y por eso me parece muy, muy interesante retomar un tema como la iluminación desde el punto de vista, o la iluminación espiritual desde el punto de vista científico, porque normalmente este tema de la iluminación es la meta implícita, sobre todo en todas las tradiciones orientales. Todas las tradiciones orientales buscan esa iluminación, llámale taoísmo, llámale hinduismo, zen, budismo tibetano, todos buscan esa iluminación, aún dentro del sufismo, dentro del judaísmo, del cristianismo también, le llaman de diferentes nombres, pero al final es esa búsqueda de encontrar qué es lo que está más allá de eso, ¿no? Y a ti que te gusta el zen, me gustaría iniciar con una cita de Suzuki Roshi, un gran introductor del zen en América y en el mundo occidental, que decía que la iluminación es un accidente y que las prácticas espirituales lo único que hacen es predisponernos a tener ese tipo de accidentes, porque en realidad todas estas prácticas no garantizan que vayas a tener la iluminación, sino simplemente abonan el camino para que puedas tener este tipo de experiencias, y cuando hablamos de iluminación, para irnos acercando un poquito al tema y que nuestros radioescuchas más o menos se den una idea de qué hablamos, la iluminación, como lo dijiste al principio del programa, es salirnos un poquito del estado ordinario de conciencia para entrar en un estado de realidad en el que empecemos a ver la vida de manera diferente y experimentemos una conexión con lo que nos rodea, una mayor empatía, una mayor tolerancia, un mayor gusto por la vida, perderle el miedo a la muerte, encontrarle un sentido a lo que hacemos en esta vida, y sobre todo vivir con gozo, con alegría, con felicidad, esos serían como los beneficios a los que aspira una persona que quiere obtener la iluminación. Hay un científico, y básicamente me voy a basar, ya ves que a ti y a mí nos gusta mucho apoyarnos en algún tipo de sustento científico, hay un libro que es muy nuevo, tiene como dos años aproximadamente, que se llama La Traducción, ya el español sería Cómo la Iluminación Transforma el Cerebro, ese sería el título, y es de un autor que se llama Andrew Newberg, que tiene una página muy interesante, además trabaja para muchas universidades, sobre todo para Loyola, que son universidades católicas, y ha hecho una serie de estudios para ver si realmente la iluminación, o detrás de la iluminación, hay algo diferente, o les pasa algo diferente en el cerebro, y entonces les inyecto un tipo de sustancia radioactiva, antes y después y durante la experiencia, y recopiló desde el 2008 hasta la fecha, en el 2016 salió el libro, desde el 2008 al 2016 recopiló más, alrededor de 2000 casos de experiencias de iluminación, desde gentes que eran ateas, gentes cristianas, sufismo, budismo, zen, budismo tibetano, taoísmo, hinduismo, y fue encontrando como diferentes parámetros para poder medir las experiencias de iluminación, básicamente son cinco parámetros, luego igual y los desarrollamos con paciencia, uno es la sensación de unidad, de conexión que experimentan las personas cuando pasan por este tipo de experiencias, se sienten conectados con la vida, el segundo es la claridad con la que empiezan a ver el mundo que les rodea, cuando hablo de claridad puede ser si tienes algún problema en tu vida diaria, si tienes alguna pregunta que siempre te habías querido, que habías querido contestar y nunca encontrara la respuesta, pum, te llega con absoluta claridad, el tercer parámetro es la intensidad, es tan intensa la experiencia que no te queda lugar a dudas de que algo te pasó, o sea no es una cuestión de que ah igual me imaginé, a lo mejor sí, a lo mejor no, puede ser, pero no hay lugar a dudas, y el cuarto parámetro es la entrega, la rendición, el soltarte, el fluir con la experiencia, para que en realidad puedas tener esa experiencia, esos cuatro parámetros se dan dentro y ahí hace una gran división este Andrew, dice hay dos tipos de iluminación, la gran iluminación y la pequeña iluminación, y nos explicas más de que se trata regresando del corte, perfecto, les voy a recordar rápidamente teléfonos en cabina y a mí me encantaría saber, ustedes han tenido alguna experiencia que puedan sentir como una pequeña iluminación, como una gran iluminación, comuníquense con nosotros por favor al 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o vía whatsapp, aquí voy a estar a sus órdenes en el 331 019 07 12, vamos a una pausa y regresamos a Coach Online, por supuesto aquí en Radio Mujer. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 36 47 0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones, asesórate con tu coach online, continuamos en el 10 40, Radio Mujer. Estamos ya de vuelta aquí en su programa Coach Online, aquí en el chisme Eduardo y su servidor poniéndonos al corriente de algunos, algunos direes que se escuchan por ahí en algunos pasillos a ciertos lugares, pero ya estamos de vuelta aquí con el tema que es la iluminación desde la perspectiva científica. Me gustaría, antes de cederte de nuevo a los micrófonos Eduardo y que continúes con esta explicación que nos estás haciendo tan interesante, en hacer una analogía de por qué se le llama iluminación, o sea cuando uno está en la oscuridad, la metáfora es que no ves más allá, o sea te encuentras totalmente aislado, o sea imagínate en una habitación totalmente oscura donde no se ve nada, no sabes ni qué esperar, no sabes a dónde vas, no sabes qué eres, no te identificas, imagínate que una persona estuviera en estas características, en realidad no pudiera ni siquiera reconocer su rostro, o sea entre un espejo o un espejo de agua, en fin, y metafóricamente se habla de que la oscuridad pues desde la perspectiva intelectual y desde la perspectiva espiritual pues viene siendo ese no saber, la iluminación es cuando agregas luz, tal cual, y en una habitación de las mismas características, al momento que tú agregas luz, lo primero que sucede es de que percibes tu entorno, sabes a dónde vas, sabes dar un paso seguro, y por eso es de que se menciona el término iluminación en estos términos, como lo mencioné, uno muy intelectual, hay iluminaciones intelectuales como la del famoso Eureka, después de estar pensando, y luego está la iluminación espiritual que es de la que nos está platicando precisamente Eduardo en esta ocasión, entonces nos quedamos de que existían estos cuatro, vamos a, no pasos, sino cuatro características características que es dentro del proceso de esta iluminación, que era la unidad, la claridad, la intensidad, y la entrega, la entrega, la entrega, me imagino que viene del americano, el surrender, que más que entregas es como, como rendirse a lo que es, verdad, totalmente, el asunto, y ahí viene, y entonces, este, las personas, bueno, y lanzamos la pregunta, a ver si alguien por ahí nos, nos, este, se comunica con nosotros, si han sentido en alguna ocasión esta unidad, esta claridad, esta intensidad y esta entrega, se han enfrentado a un momento de iluminación, Eduardo. Sí, porque además, justamente, estos cuatro parámetros se dan cuando se da lo que acabas de decir, estos, esos cuatro parámetros son la pequeña iluminación, y tienen que ver con los momentos euróica, los momentos ajá, cuando tenemos ese, llamémoslo, insight, de que, híjole, este problema que tenía, ya aquí está la solución, o esto que estaba escribiendo, o esta inspiración para el artista, o el deportista, que de repente le da un honron, o un batazo, o le doy con la raqueta y anoto el punto, y me siento muy bien, y me siento como integrado, inclusive hasta con la pelota, o con la raqueta, o con el bat, eso, esos son, los, la pequeña iluminación, la, el quinto parámetro, sí, es la transformación, para que se dé la gran iluminación, tiene que haber, una transformación profunda, de la personalidad, a la persona, la persona que tiene, este quinto, quinto, eh, parámetro, quinta característica, para la iluminación, no vuelve a ser el mismo, una vez que le da, hay una, desde el punto de vista científico, hay una transformación literal, del cerebro, que se puede dar, de manera instantánea, o, a lo largo de los días, las semanas, los meses, o los años, pero la persona se transforma, y ahí lo voy a hilar, con, con una historia, precisamente, de una experiencia, eh, que narra, eh, William James, en su libro, de experiencias religiosas, que fue de principios, del siglo pasado, sí, eh, de León Tolstoy, que precisamente, él estaba en una depresión, muy profunda, tenía, ya tres años, en esa depresión profunda, y estaba ya, con ideas de suicidio, estaba viendo, cómo se quitaba la vida, y en eso, se fue a caminar al bosque, y estando en el bosque, empezó, a, a quedar, como embelezado, con el ruido, de los pájaros, con el ruido, de, del agua, del viento, fluir por, entre los árboles, y estando en ese estado, de un de repente, empezó a sentir, que le llegaba, como un, 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 una ola de energía, se empezó a sentir, integrado, con todo lo que rodeaba, que le rodeaba, y toda esa, neblina, o esa, ese peso, de, de pesimismo, que tenía, esa depresión, desapareció, y empezó a sentirse, muy ligero, muy conectado, y se dio cuenta, que esa sensación, no era ajena a él, era una sensación, que lo había acompañado, desde su niñez, pero simplemente, había perdido contacto, con esa energía vital, porque en la medida, que él empezaba a sentir, esa energía, esa conexión, con, la naturaleza, y con esa fuerza, extraordinaria, llamémosle Dios, sí, sentía más vida, más vitalidad, y, quedó transformado, literalmente, con esa experiencia, y a raíz de eso, se retiró, él era, estaba casado, con una persona, de mucho, con una, su pareja, tenía mucho, dinero, tenía posesiones, tenía un, pues un lugar, muy especial, dentro de la sociedad, de la época, él igualmente, era una persona, muy, de mucho dinero, y a raíz de eso, abandona, la, la vida mundana, establece, dentro de su propiedad, digamos, tenía grandes parcelas, hace como una especie de, digamos, de colonia, en la que empieza a servir a la gente, pone, se vuelve zapatero, empieza a, eso no me la sabía, sí, se vuelve zapatero, empieza a, pues ayudar, a tratar de darles oficio a la gente, de ayudarlas, de enseñarlas, y toda la esposa, pues obviamente, dice, este se volvió loco, se pierde contacto, con la iglesia, se decepciona mucho, de, pues de, de cómo se maneja, y, y bueno, esa es una experiencia, digamos, muy, como, se describe, precisamente, el estado, ¿no?, de iluminación, ¿no?, claro, y, fíjate, quiero hacer una acotación aquí, que es muy interesante, y aprovecho tu ejemplo, la depresión, curiosamente, desde la perspectiva, de, el coaching, que se apoya, en una corriente, de las, de las necesidades, del ser humano, ha encontrado, sin querer hacer terapia, pero ha encontrado, que el ser humano, trasciende la depresión, cuando encuentra, una significancia, y, ahorita que lo dijiste, me refuerza, porque lo he visto, en todos los casos, que, con los que he estado en contacto, ya sea, forma profesional, o en lecturas, etcétera, las personas, trascienden la depresión, cuando encuentran, una significancia, ahorita lo que me platicas, es que, León Tolstoy, encontró, una significancia, en la naturaleza, encontró su lugar, y este, y esto, se los comparto, porque es un proceso, que, no solamente, te ayuda a salir, de estos, baches de la depresión, sino que también, es un proceso, que te ayuda, a trascender, y encontrar la iluminación, la significancia, así es, es muy importante, también, sabes que, desde el punto de vista, de este tipo de experiencias, la, la intención, y la pasión, con la que busques, lo que quieres encontrar, si tú quieres encontrar, la iluminación espiritual, tienes que, durante tus prácticas, que hagas, el tipo de práctica, que hagas, hinduista, taoísta, budista, cristiana, lo que sea, tienes que enfocarte, hacia allá, si tú lo que quieres, es resolver un problema, tienes que enfocar, poner tu intención en eso, si tú lo que quieres, es recobrar tu salud, enfocarla, generalmente, la experiencia, responde a lo que tú, andes buscando, por supuesto, y, y, bueno, voy a, a, a platicar, durante el programa, algunos otros casos, que vienen, precisamente del libro, otros que me han pasado a mí, y, y unos que nos están llamando, ya, es lo que te digo, es que es muy importante, porque en la medida, que se comparten, este tipo de experiencias, el cerebro, de las personas reacciona, y no en el sentido, de que las neuronas, lo que le llaman, neuronas espejo, como para reproducir la experiencia, sino simplemente, nos hace recordar, que a todo el mundo, nos ha pasado, de alguna manera, algún tipo de experiencia, de este tipo, pero que no le damos la importancia, porque no la reconocemos, si, y, y, porque nuestras creencias, no nos permiten, darle cabida a ese pensamiento, y al momento, de que tú, te das cuenta, que percibes, que otros, han pasado por lo mismo, tu campo, tu perspectiva de creencias, se incrementa, y dices, ah caray, a lo mejor no es que está, no andaba mal, a lo mejor no fue el guamazo, que me puse, a lo mejor realmente, es algo que viví, exactamente, si quieres comentar, si, claro, de hecho, llegan dos, mira, nos está llamando, por aquí, Esther Gómez, nos dice, que hace poco, estuvo en el piso 9, del centro médico, su marido, estaba hospitalizado, su hijo, y ella, estaban platicando, viendo hacia la ventana, era 24 de diciembre, y pasó una luz, tremenda, que hasta mi esposo, que estaba volteado, dijo, que, que era, lo que, encendió, o lo que entendió, una mujer, que también tenía, su paciente en ese lugar, nos dijo, que ella, ha visto esa luz, tres veces, y no nos explicamos, que puede ser, esto, más que un proceso de iluminación, yo, considero que si puede ser, un proceso, digo, un periodo espiritual, una experiencia espiritual, sobre todo, por las circunstancias, en las que se, en las que se está, viviendo, el ser humano, tiende, o tiene la capacidad, de encontrar respuesta, como lo mencionaste, en su momento, a las interrogantes, que nosotros, tenemos, así, en un momento dado, donde están platicando, atendiendo, a su esposo, y a su papá, de tu hijo, claro, este, hay una necesidad, de un encuentro espiritual, para reforzar, la creencia, del bienestar, en cualquier circunstancia, y en esto, se da mucho, lo que tú mencionaste, de los procesos, rendirte, cuando hay un proceso espiritual, normalmente, la gente, tiende a rendirse, y el aprendizaje, que viene, que conlleva, es mucho mayor, se incrementa, y nos vamos, y rápidamente, nuevamente, a la pausa, teléfonos en cabina, 3122, 1190, 3647, 1883, o vía, whatsapp, 331, 0190712, compartan con nosotros, este tipo de experiencias, porque créanme, que no son, nada más para ustedes, son experiencias, que nos van a servir, a todos los que estamos, escuchándolas, aquí en cabina, y pues allá, por supuesto, en su casita, vamos a la pausa, y regresamos. Mentalízate, el éxito te espera, continuamos con tu coach online, en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta, aquí en su programa, Coach Online, platicando el día de hoy, con el SIFU Eduardo Arraza, sobre la iluminación, desde la perspectiva científica, y agradezco mucho, que nos estén haciendo llegar, estas vivencias, que han tenido, como la que mencionamos, antes de irnos al corte, sobre esta luz, tan intensa, que percibieron, ahí en el hospital, luego por acá, nos dice, nuestro amigo, o amiga, cuyo teléfono termina, en 2563, dice, buenas noches, dice, a mi cuñado, lo atropellaron, y sufrió un daño cerebral, me imagino, que esto ya estaba, clínicamente, diagnosticado, dice, estaba descortezado, algún problema, en la corteza, cerebral, que tiene mucho que ver, con los procesos de iluminación, ahorita lo vamos a platicar, también, y dice, solo tenía movimientos, involuntarios, lo alimenta, lo alimentaban, a través de una sonda, le hicieron una apertura, en el abdomen, o sea, para alimentarlo, posiblemente, o alguna otra cosa, que pasaba por ahí, dice, lo llevaron a una misa de sanación, y cuando se le acercó al padre, con el santísimo, se da la media vuelta, el padre se inicia a retirar, para acercarse a otros enfermos, y el cuñado, de esta persona, que nos escribe, dice, empieza a hablar, le dijo, padre, ven a mí, a raíz de eso, se empezó a recuperar, poco a poco, y a valerse por él mismo, o sea, qué tal, sería interesante, ver cuál, o sea, cuál fue, el foco de atención, del cuñado, de la persona, que nos escribe, para poder identificar, si fue un proceso, de iluminación, o fue un proceso espiritual, que son cosas diferentes, Eduardo, una vivencia espiritual, es, es una especie, de vivencia, de conexión, por decirlo así, con algo superior, y un proceso, de iluminación, es la comprensión, de ese proceso, del algo superior, o sea, van de la mano, pero no necesariamente, son lo mismo, entonces, este, digo, sería interesantísimo, como que hasta para preguntarle, cuál fue su foco de atención, si es que él sintió, estos pasos, que nos comentaste tú, la esta unidad, claridad, intensidad, esta entrega, y la transformación, consiguiente, que aquí me queda muy claro, porque empieza, a valerse por sí mismo, ¿no Eduardo? Sí, mira, ahorita lo estamos platicando, antes del corte, perdón, durante el corte, que las experiencias de iluminación, o estas experiencias espirituales, tienen que ver mucho, con el óvulo frontal del cerebro, y el óvulo parietal, exactamente, entonces, y además, te quiero agregar, que hay unos estudios, que hablan mucho, de la parte, cuando se forma, el cerebro, se forman tres partes, desde que es feto, la parte, que está conectada, al, al, ¿cómo se llama?, a la columna, a la espina dorsal, esa es la parte, más antigua, y más, básica, hay una conexión, entre la corteza frontal, y esta parte central, este núcleo, y bueno, son procesos, muy atípicos, pero se dan, se dan, nada más, como, previario cultural, este lóbulo frontal, tiene que ver, con, con el proceso, racional, analítico, la lógica, todo lo que tiene, que ver con preocuparse, con el pesimismo, es la parte, pensante, digamos, la parte más nueva, del cerebro, es la racional, por decirlo así, la que maneja, la metacognición, así es, déjame explicar, que esa metacognición, es importante, tú puedes saber algo, ok, lo que sea, pero cuando tú sabes, que sabes, es un proceso, metacognitivo, entonces, la iluminación, tiene que ver con esto, una cosa es estar, tener una experiencia espiritual, como comentaste un momento, pero, saber, que estás dentro, de una experiencia espiritual, es un proceso, metacognitivo, y eso es el proceso, de iluminación, ok, si, y, la, la forma, en la que lo explican, estos científicos, estos neurólogos, es que, la manera, de producir, digamos, de manera, pragmática, estos estados, es que, primero, hay que estimular, el lóbulo frontal, y el parietal, con ciertas técnicas, estimulas, la actividad, de este lóbulo, y después, hay que desactivarlo, de golpe, con otras técnicas, entonces, primero lo activan, se acelera, y es como un avión, primero lo subes, y luego, de repente, lo cortas, y das el bajón, esa diferencia, de potencial, es lo que, hace, que una experiencia, sea más intensa, o menos intensa, en términos de iluminación, o que sea, pequeña, o gran iluminación, esa diferencia, de potencial, entonces, la, la manera, de hacer esto, por ejemplo, los, en el budismo, zen, en el taoísmo, en ciertas técnicas, del judaísmo, como la cábala, y todo eso, hay muchas técnicas, lo que, llegan a alcanzar, un monje, digamos, un monje zen, un monje budista, un, un ermitaño, normalmente, un avanzado, logra el estado, que, que se está buscando, digamos, similar a la iluminación, o la pequeña iluminación, en 50, 60 minutos, en cambio, una persona, que practica, similar a lo que le pasó, este señor, por eso me acordé, de esto, la curación, con oración, estas misas, de oración, los que hablan, en lenguas, del movimiento, cristiano, pentecostés, los médiums, hay otra técnica, que se llama, diks, que es sufi, desde el islam, ellos entran, en 5 o 6 minutos, en ese estado, de trance, y logran lo mismo, que el otro, en 50, 60 minutos, que es lo que hacen, es activar, con ciertas técnicas, que al rato, vamos a decir, de qué manera, podemos activarlo, y después desactivar, ese corte prefrontal, y esto, entonces, lo que nos va a ahorrar, es tiempo, en una sociedad, que está, en búsqueda, de más tiempo, que es muy bueno, y nos vamos a dar cuenta, a mí, lo que me gustaría, dejar muy claro, es que estas experiencias, no tienen nada, de raro, nada de diferente, ni son tan difíciles, de alcanzar, desgraciadamente, en este supermercado, pues, de técnicas, y de diferentes creencias, y filosofías, nos han vendido, que la iluminación, es muy difícil, y que es casi, tienes que ir a la montaña, y renunciar, y cortarte el pelo, digo, yo no me lo corté, por eso, quedarte sin pelo, este, ponerte una túnica, un turbante, y de esa manera, a lo mejor, alcanzas la iluminación, después de muchos años, y acá, los documentos científicos, muestran todo lo contrario, o sea, es una técnica, muy sencilla, que podemos seguir, de algunos pasos, que nos van a llevar, o nos van a predisponer, como decía Suzuki Rossi, a tener esos accidentes espirituales, fíjate Eduardo, que esto lo mencionó Gurdjieff, Gurdjieff, un escritor, investigador, dentro de la corriente, que se dio, a finales del siglo XVIII, si mal no recuerdo, con Ouspensky, con Blavatsky, todos ellos, rusos, pues resulta, de que él decía, que él, era muy difícil, venderle a alguien, algo, como fácil, porque, cuando le dices, esto es fácil, la primera pregunta, es entonces, porque yo no lo he hecho, si yo soy tan, tan fregón, entonces, él optó por empezar, a vender cosas difíciles, y entonces, empezó a generar, un círculo de seguidores, aunque después, lo comentó, que ese era básicamente, el motivo, pero existe, una especie, de responsabilidad, por decirlo así, a través, de una de las técnicas, que utilizo yo, en la oficina, que es, la sincronización, de frecuencias neurales, podemos lograr, este tipo de experiencias, exactamente, como les estás describiendo, y nunca lo platicamos antes, no nos pusimos de acuerdo, hacemos un cambio, de frecuencias, desde, delta, hasta, gamma, y de gamma, a theta, de gamma, de theta a gamma, y de gamma, a delta, entonces, hacemos cambios, de frecuencias cerebrales, y la gente, entra en este tipo, de estados, espirituales, el problema, es que no todo el mundo, está listo Eduardo, y esa es una realidad, donde, se corre un grave riesgo, porque muchísimas personas, pueden hasta perder el piso, de repente, puedes ver tú en YouTube, algunas personas, que son preclaras, pero las ves así, como, como que tampoco se bañan, o sea, o sea, pierden totalmente, una realidad, que tenemos que vivir, o sea, somos seres espirituales, pero somos seres físicos, cuando tú, te olvidas de esa parte física, te conviertes una persona, sí iluminada, pero disfuncional, para la sociedad, y eso conlleva, otro tipo de riesgos, por eso que normalmente, nosotros en la oficina, no lo hacemos Eduardo. Sí, porque ahí es precisamente, donde entran las técnicas, o, o el secreto, de estas técnicas antiguas, llámale, otra vez, vuelvo a repetir, el budismo, hinduismo, taoísmo, lo que hacen, es ir preparando, a la persona, eso, eso, para que, entonces, para que pueda tener, acceso a estos estados, y no tenga después, un brote psicótico, así es, que no pierda el piso, que no pierda el piso, y, por eso técnicas suaves, como el mindfulness, que aparentemente, te quita el estrés, te empiezas, te empiezas a acostumbrar, a entrar y salir de estos estados, así es, y, porque sí que generan pánico, ahorita me acaban de platicar, y voy a platicar una experiencia, ahorita me la acaba de platicar un, un alumno, que, él estaba haciendo reiki, a una, a una prima de él, minuto y medio, ok, rápidamente, y, al estarle haciendo reiki, la persona empezó a entrar en un brote, como un brote psicótico, empezó a sentir la energía, empezó a paniquearse, muchos miedos, y después empezó como a hablar, y, y empezó a decirle, como si fue, estuviera canalizando algo, él, pues, a través de su técnica del reiki, le dijo, bueno, hazle así, y de un de repente, bum, regresó, y muy sacada de onda, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Qué es lo que viví? Pero lo interesante de todo esto, es precisamente eso, que la mente, el cerebro, está diseñado, o está cableado, para que tenga estas experiencias, el problema, es que estas experiencias, pueden generar mucho miedo, y nos pueden, porque nos sacan, de nuestro estado habitual, de nuestro punto de comodidad, y ahí es donde, hace falta el maestro, exactamente, el guía, que ya haya pasado por estas. Así es, y la preparación, por supuesto, consecuente, y esos son los riesgos, de la famosa ayahuasca, que ya lo hemos platicado, y vale la pena platicarlo después, les voy a recordar rápidamente, los teléfonos en camina, vamos a salir a todas sus llamadas, que están llegando bastantes por acá, por WhatsApp, teléfono, 3122-1190-3647-1883, vía WhatsApp, 331-019072, vamos a la pausa, y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903, y síguelo en Facebook, como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor, escucha a tu coach online, en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa, coach online, varias llamadas, pero antes quiero hacer mención de este servicio social, dicen que urge un donador de sangre de plaquetas A positivo, para María del Socorro Nevares Salomón, el contacto es el señor Alfonso Barragán, voy a decir rápidamente su número de celular, es el 333-185-9545, y está en el Hospital Real San José, si ustedes son, tienen este tipo de plaquetas A positivo, de sangre A positivo, pues se agradecería mucho su participación. Hay varias llamadas, Eduardo, me gustaría salir a alguna de ellas, mira, aquí nos dice nuestro amigo José Castro, que en cierta ocasión salió a trotar, y estaba tratando de superar el tiempo, cosa que tenía, este, su récord, y la distancia de lo que siempre corría habitualmente, dice, me esforcé, sin exageraciones, lo estaba logrando, y en determinado momento sentí que flotaba, en otras ocasiones intenté volver a sentir esa bella sensación, pero nunca lo he logrado, podría ser esa una experiencia de iluminación, es una mini iluminación. Es una, sí, es el flow, sí, el momento de una caja. Es el flow de que habla Mijayi, entrar en la zona, sí. Esa zona es justo entre tu máxima capacidad, tu límite superior, sin traspasarlo. Sí. Cuando es demasiado te frustras y no lo logras, pero tú estabas justo en ese, en ese punto, ¿no? Por acá también. Y complementando una más rápido, en la medida que uno se esfuerza por volverlos a tener, es más difícil, es más difícil, es como querer ver en la oscuridad, si tú quieres ver algo de frente en la oscuridad, te cuesta más trabajo que si lo ves de lado, ¿no? Por supuesto. Fíjate que ahí el punto es este que estamos mencionando, está, tiene que estar justo en tu límite, cuando lo vuelvas a hacer, más bien enfócate en eso, no en repetir la experiencia, enfócate en llegar, si tu tiempo es, ¿qué te puedo decir? No sé, 15 minutos para una distancia X, trata de llegarla en 14 y medio, en el límite, o sea, y ahí es donde se empiezan a estas, estas experiencias de flujo o de mini iluminación, por acá nos dicen, no sé si sea esto dentro del tema, yo siempre le rezo a las ánimas del purgatorio, hace unos días, yendo en el carro, con los vidrios cerrados, pasamos por un accidente, y la persona ya estaba muerta, al voltear hacia la persona, pedí por su alma, y al volver la vista, hacia adelante, mi esposo tuvo que poner el aire del carro, porque no se veía nada, se empañó todo el carro, mi conclusión fue que el espíritu de la persona, porque fue muy extraño, porque ni siquiera estaba nublado, posiblemente, y además dice que tiene sueños de personas que se van a morir, eso es un contacto espiritual tremendo, o sea, es una facilidad, ya es una cualidad que tiene nuestra amiga o amigo, y digo, la verdad es que hay gente que le tiene miedo a esto, yo creo que no es cosa de tenerle miedo, es cosa de aprovecharlo, buen programa, felicidades, hace poco tuve una preocupación muy fuerte, referente, me imagino, a mi casa, y en la noche salí, y volteé al cielo, rezándole a Dios, y vi como una línea blanca horizontal, y otra vertical en forma de cruz, pensé que sería un avión, de esos que dejan una raya, pero no me explico, por qué en forma de cruz, y se entiende en ese momento, la presencia de Dios, si llena los requisitos de unidad, claridad, intensidad, entrega, y transformación, puede ser, totalmente, y si no, es cuatro cosas, es una pequeña iluminación, la transformación, eso es lo más importante, que no vuelves a ser igual, que no vuelves a ser igual, decía un maestro Zen, llegó, un perdón, un maestro budista, sí, sí, llegó con un gran maestro, allá en Tailandia, y venía muy contento, y le empezó a platicar al gran maestro, que era un ermitaño, le dijo, no, fíjate que me está pasando esto, ya he tenido esta experiencia, este maestro, se llama Ajachan, muy famoso, y después de que terminó de platicar, sus experiencias, le dijo, el ermitaño, le dijo, es que no has entendido nada, le dijo, la vida espiritual, no se trata de tener experiencias, se trata de transformarte, claro, esto se me hace muy interesante, porque es eso, muchas veces estamos en esa búsqueda, de las experiencias, y lo enlazo con otra historia, es como, el meditador, que llega con el maestro, le dice, oye, pues quiero iluminarme, practica 10 años, le dijo, oye, pero si practico 12 horas al día, entonces practica 20 años, híjole, no, bueno, entonces practico 24 horas al día, perdón, me estaba equivocando contigo, entonces tienes que practicar 30 años, en la medida que te esfuerzas demasiado, en esa misma medida, se aleja de ti esa experiencia, claro, también hay una anécdota muy interesante, que, no recuerdo ahorita el autor, pero tiene que ver con el budismo también, Zen, y dice, que para una persona normal, una montaña y un río, son una montaña y un río, para el estudiante intermedio, una montaña y un río, dejan de ser una montaña y un río, y que para el estudiante avanzado, una montaña y un río, vuelven a ser una montaña y un río, totalmente, mi Gustavo Cuella nos dice, tiene algo que ver, lo que dicen con los Illuminati, para nada, los Illuminati son una supuesta sociedad, secreta, que busca dominar el mundo, y bueno, ahí hay muchas, muchas teorías, conspiracionistas, que los involucran, Ana María nos dice, tengo 5 años, que empecé a perder el sentido, de la vista, me imagino, creo que sí, no subía, que era, no sabía que era represión, perder el sentido a la vida, perdón, estoy leyendo mal, no sabía que era depresión, a veces hasta, ni ganas de bañarme, exactamente, esa es una depresión, me, en el segundo, y tomé una pastilla para dormir, pero no sé cómo motivarme, a pesar de que me gusta, ah, ok, está preguntando, es porque no sabe cómo motivarse, le gusta cocinar, es buena vendedora, su esposo no tiene empleo, y yo por eso hago algo, también hasta de lo espiritual, me separé, antes yo iba a misa, ya no, cómo me pueden ayudar, en la teoría que estaba comentando, no teoría, porque ya es un hecho, se llama, en inglés, human givens, el ser humano, busca siempre, satisfacer sus necesidades, una de ellas, digo, porque mucha gente, piensa que necesidades, son nada más comer, descomer y dormir, no es cierto, hay necesidades psicológicas, y a veces más importantes, porque mucha gente, es capaz de dejar de comer, por hacer algo trascendental, en esta, en esta corriente, se ha encontrado, que las personas, cuando encuentran, su significado, o se resignifican, en la vida, la depresión, desaparece, casi en forma automática, o sea, por ejemplo, si tú encuentras, que tú eres ahora, el timón de tu casa, si tú encuentras, que puedes ayudar a terceros, si tú encuentras, que puedes aportar, a unos niños, huérfanos, cuando tú encuentras, ese significado, de acuerdo, a esta corriente, de Human Givens, que vamos a platicar, de ella, en algún programa, más adelantito, no sé si el siguiente lunes, o el siguiente, tiene muchísimo, que ver con esta, salir de la depresión, entonces, es lo que te puedo, lo que te puedo compartir, porque, lo he visto y funciona, lo he visto y funciona, y complementando, lo que dices, yo le diría, a la radioescucha, que deje de pensar, tanto en ella, y comience a pensar, más en los demás, ahí está la significancia, normalmente, no está en uno, o sea, encontrar que, eres importante, para los demás, pero curiosamente, cuando encuentras, que eres importante, para los demás, te resignificas, a ti mismo, o sea, sabes, dónde, dónde te encuentras, en esa cadena, que le sucedió a Tolstoy, como nos comentaste, él encontró, una significancia, en la naturaleza, encontró su lugar, entonces, se dio cuenta, que no era insignificante, era parte, de una creación, inmensa, y perfecta, y ahí sale también, entonces, hay que perderse, para volverte a encontrar, exactamente, exactamente, así es, Eduardo, nos quedan, nos quedan, cuatro, tres minutitos, nos quedan, Eduardo, no sé si, este, quieras hacernos, un breve resumen, o compartir, algún otro punto, en este tema, en particular, mira, básicamente, bueno, todas estas técnicas, como lo mencioné, en la historia, Zen, no es tanto, tener la experiencia, lo importante, no es tener la experiencia, sino, ayudar a transformarte, a que te vayas convirtiendo, en esa frase, tan trillada, en una mejor versión, de ti mismo, que desarrolles, mayor empatía, mayor gusto, por la vida, que te sientas, mucho más conectado, con todo lo que te rodea, que aprendas, a pensar, de manera más, positiva, y, y que todo esto, en la medida, como lo dije hace rato, no, aprender a pensar menos, en uno mismo, y a pensar más, en los demás, no quiere decir, que dejes, de ayudarte a ti, por ayudar a los demás, simplemente, en la medida, que te empiezas a dar cuenta, que ayudando al prójimo, te estás ayudando, a ti mismo, en esa misma medida, vas encontrando, la trascendencia, vas encontrando, esa conexión, con todo lo que te rodea, porque, tu vecino, eres tú, cierto, y, y, tu vecino, pues de alguna manera, es una, es un espejo, de lo que a ti te sucede, entonces, bueno, yo los invito, los que quieran, un poco, profundizar un poquito más, y aprender estas técnicas, en un ambiente seguro, que se acerquen con nosotros, los domingos, pueden ver en mi página, www.taichimexico.net, o www.taichimexico.info, ahí estamos todos los domingos, perdón, todos los domingos, tengo clases abiertas, todos los demás días, son, casi siempre grupos privados, pero, bueno, no pensemos, que esto está, difícil, que esto, es algo, demasiado místico, claro, sino que, las herramientas están ahí, son fáciles, es importante, platicar de estas experiencias, para que nuestro cerebro, la reconozca, y nos demos cuenta, ampliar nuestros horizontes, así es, ampliar nuestros horizontes, entonces, ahí, nuevamente, nos repites la página, por si quieren buscarte, por ahí, lo pueden hacer, es www.taichimexico.info, o www.taichimexico.net, perfecto, ya saben que los domingos, lo pueden encontrar ahí, en el Parque de los Colomos, y si dicen que lo escucharon, aquí en el programa Coach Online, pues bueno, van a tener su clase, la primera clase es gratis, caramba, el tiempo, nuevamente, se nos vino encima, agradezco muchísimo, sus mensajes, por aquí nos hacen, la última pregunta, nos dicen que, el libro que recomendaron, le digo, que busque los libros, de Andrew Newberg, de hecho, puede encontrar hasta los estudios, que hizo en internet, Andrew Newberg, que le van a ayudar mucho, a entender estos experimentos, hay muchísimos otros, experimentos que se han hecho, buscando la relación que existe, entre la iluminación, los estados de iluminación, y el cerebro, desde el funcional, hasta las frecuencias cerebrales, y pues todo eso, afortunadamente, en la época del internet, pues tenemos acceso a ello, Giovanni, muchísimas gracias, por haber estado hoy en controles, Rosy, que nos acompañó, en producción, echándonos como siempre, a la mano, muchísimas gracias, y a ustedes, que nos escucharon en casita, pues caramba, gracias infinitas, nos escuchamos, el día de mañana, con otro tema más, de aquí de tu programa, Coach Online, chao, que pasen buenas noches.